buenos días bueno ya os felicité ayer porque ayer fue el día de la mujer pero bueno hoy estoy grabando el día de la mujer muchas felicidades a todas que somos como digo unas campeonas y ahí tengo mi coqui que ya le bajado y todo y nada ya preparada para irme al gimnasio como todos los días y luego cuando salga os diré voy a pasarme al andy a ver qué encuentro a ver si encuentro el aceite o no madre mía qué pelo si me he peinado pero es que esto pero bueno creo que el miércoles esto va a cambiar un poco a ver si ya me he hecho las mechas porque es que mira tengo esto blanco el poco pelo que tengo y el blanco pero bueno pues nada voy a mirar es que me queda no probar el pan es que todavía me queda aquí un poquito de café y voy a rellenarme la botella de agua fresquita para llevármela y nada hoy hace fresquete pero bueno está el sol pero por allí mirar veis oscurillo a lo mejor viene para acá no sé no sé porque ayer como visteis se salía el sol como que luego se ponía nublado como pero bueno es lo que hay vale bueno pues luego nos vemos a ver qué pasa en el aldi bueno pues nada ya hemos salido del gimnasio y ya subió el vídeo y me estáis diciendo os acordáis cuando yo estaba haciendo eso y digo yo creo que va a ser con primera harina y luego huevo lo estaba haciendo al revés es verdad y ahora me estáis diciendo todas primera harina y luego huevo y se lo pregunté a china que la tengo aquí y si me has dicho tú también que primera harina luego huevo y el pescado igual primero harina y luego el huevo y es que pregunté ayer porque he oído que la harina de garbanzo es mejor y es mejor que la harina de trigo bueno mejor queda más crujiente yo no sé si es mejor nutricionalmente hablando entiendo que sí bueno he preguntado que me digan a ver si alguien la ha probado o si es mejor que la harina de trigo por ejemplo para comprar la harina de garbanzo con harina de trigo cuando hago pescado frito porque queda más parecido al malagueño pues en el mercado no la hay bueno ahora vamos a ir al aldi y a ver si la hay la de garbanzos y luego el pescado a ver cómo me queda como os he dicho que voy y a ver si hay aceite de girasol que si hay pues cogeré dos aunque para qué con una me vale una voy a coger a ver si me quejo de que la gente compra un montón y luego yo y voy a comprar dos pero compraré una si no creo que esto dure vamos a ir a peor en verdad mejor de verdad bueno lo cuento a ver bueno pues nada ya acabo de llegar voy a cambiarme luego me ducho porque es tarde voy a preparar la comida y mirar es porque lo he dicho por instagram estaban las ciruelas las ciruelas pero esperad un momento voy a quitar el abrigo esperad vale ya bueno he cogido la barra normal que son 37 céntimos 37 céntimos he cogido patatas de esas que las voy a hacer también con el pescado en la ensaladita y a jose le he cogido escalopines que vienen dos no sé si hacerle los dos porque no son muy grandes o uno una patata y un tomatito picado si debe hacer uno patatas y un tomatito picado le cogió esto porque sabéis que el pescado no quiere y mirar las ciruelas cherry que sabéis que las compran al andy estaban en oferta 1.49 y he cogido y he cogido una porque todavía me quedan fresas entonces he cogido una y es que lo he puesto por instagram y ahora lo digo mirad ciruelas 1.45 o sea que guay y eso lo que me lo está diciendo tal si yo cuando estaba haciendo la berenjena digo raro porque como que no se me pegaba bien la harina y entonces luego fue cuando probé de harina y luego el huevo bueno pero que se lo comieron y yo comí dos y bien estaban buenas de las dos maneras bueno pues voy a cambiarme de camiseta voy a hacer eso y luego ya después de comer me me ducho va voy a hacer el pescado que lo voy a hacer rebozado con harina y huevo harina y huevo lo voy a hacer así esta vez en vez de a la plancha para cambiar un poco o sea que nada vamos preparando las cosillas bueno y nada como habéis visto que lo habré puesto no había aceite de girasol voy a mirar a ver esta tarde que vamos a lo de usir a que se haga el láser que ya luego os contaré ya si le ha dolido si no a ver cómo le ha ido y ya voy a pedir yo cita para el viernes a ver si hay sitio para empezar lo de la maderoterapia en los mulos y los brazos y un poco más adelante hay un día a ver si hay en el día hay dos días un día plaza creo que se llama y un día market o algo así pues a ver si en alguno hay vale pues lo de la harina no sé si he grabado eso que me ha dicho Tina que ella la del garbazo la ha probado para el pescado y lo mezcla con el de trigo y sale crujiente algo así me ha dicho entonces bueno a ver que me dejáis vosotras y lo compraré para probarlo a ver que tal ahora lo voy a hacer con este y ya está y para esta noche quiero hacer eh ¿cómo se llama? eh eh quiero también que viera al mercadito porque tampoco había en el albi pimientos italianos para hacerlos mañana pues también con la tortilla para comer voy a ver también comprar y quiero comprar filetes de sajonia porque me ha dicho una chica que es muy blandito y a ella le sienta bien o sea que quiero quiero probarlo a ver que tal y voy a hacer que me detesten mucho y eso tiene muchas proteínas en los guisantes y a mí me encantan o sea que esta noche vamos a hacer a eso guisantitos y filetes de sajonia a ver a ver que tal bueno pues voy a hacer esto eso lo voy a rebotar que es primero una harina y luego un huevo madre mía me hago un lío de verdad que lío me hago o bueno a lo mejor me sobra pescado que hago los guisantes y otra vez pescado para un sitio también o sea que que a nosotros nos gusta mucho el pescado no nos importa por la mañana y por la noche a ver que tal pego más que Gracias. Bueno, pues voy, mirad, ya está el pescado. Mirad, la verdad es que huele muy bien y tiene una pinta. A ver si... Esperad que le voy a hacer una foto. Ah, sí, ya está. Tiene una pinta, a ver qué tal. A ver qué tal me sienta... Porque la otra vez, como visteis, lo hice a la plancha y me sentó bien el pescado. Como es más blandito y eso me suele sentar bien, comiendo despacito, pero bien. A ver qué tal con el huevo y la harina. La próxima vez lo voy a hacer solo con harina. A ver qué tal. Otra clase de pescado que haga. Por ejemplo, cuando hice los gallos, solo fue por harina. Y la verdad es que estaba buenísima. De todas maneras, a mí es que el gallo me encanta, me encanta. Bueno, voy a hacer aquí en la sartén las patatas. Una vez que lo grabé, lo hice en la freidora de aire y estaban bien también. Pero ahora lo voy a hacer aquí. Es que, ¿sabéis lo que he pensado? Necesito mi freidora de aire y tenerla aquí abajo. Tenerla aquí. Aquí. Pero claro, si no me quita encimera, entonces he pensado, aquí en este hueco que tengo, poner una palda, a lo mejor negra, ¿vale? Como me cocina es black y negra, a lo mejor negra para un poco, como tengo dos blancas, poner ahí una negra, una baldita, y poner ahí mi robot de cocina, ahí arriba, y abajo la freidora. Y siempre la tengo a mano y no me da pereza el sacarla de abajo y luego subirla. Voy a hacerlo así. Mirad, ¿qué pensáis? Ahí, ¿veis cómo...? Esperad. Como tengo ahí las dos, pues aquí poner una balda para poner mi robot. Y donde está el robot, poner mi freidora. ¿Qué tal? ¿Qué pensáis? Mirad, a ver si así a lo mejor... Ahí. ¿Ves? Poner aquí una baldita, aquí en negro, y poner ahí mi robot de cocina. Y mi freidora tenerla siempre ahí. Y me va a dar menos pereza usarla. Porque es como digo, cuando ya antes tenía cuencos y todo eso en el salón, en el mueble del salón, es que yo decía, quiero todo aquí. Porque es que si no, no lo usas. Es que ahora estoy usando cuencos, platitos. Los platos estos... Estos los uso muchísimo. Y antes los tenía ahí y claro, no usaba nada. Y ahora uso todo muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que quiero hacer con eso. Yo creo... Y ahí ponerla, como mi cocina es blanquinegra, ponerla ahí en negra. Una baldita. Yo creo que sí, lo voy a hacer. A ver si voy un día al Leroy o al Ikea, que hay balditas, comprar una baldita en negra y ponerla ahí. Y poner ahí mi robot y abajo eso. Lo voy a hacer así. Bueno, las patatas estas súper fácil. Yo he hecho aquí un pelín de aceite. Ahí. Ahí. Así. Un poquito. Lo vamos a encender. Ajo y perejil. Que lo tengo el perejil aquí. Y el ajito lo tengo que tener por aquí. Aquí. Le quito el líquido, lo echo ahí. Le echo sal, ajito y perejil. Lo rehogo un poquito. No mucho, porque esto ya viene en cocidas. Y está buenísimo. Para guarnición. Uy. Para la guarnición está muy bueno. Con pescado, filetes. Madre mía. Lo que no puedo. No puedo. Me voy a coger un cuchillo. Le quito. Ahí. Ya sal. Y están muy buenos. Y son cocidas. O sea que un pelín de aceite. Y ya está. O sea que nada. Vamos a echarlo aquí. Ahí. Y esto nos gusta mucho estas patatas. Yo siempre tengo. Y como si ven mis compras, siempre, siempre las, cuando las uso, esa semana, compro. Así le echamos un poquito de sal. No sé si os ha pasado. O sea, yo siempre he comprado la sal del Mercadona. Bueno, pues esta bolsa que he comprado, por mucha sal que eches, siempre la hace falta. No sé si este no sale bien o... Pero fatal. Fatal. Vale. El perejil. Lo movemos así un poco. Y el ajito. Así. Pues nada. Así lo dejamos un poquito. Mirad. Y ya está. Bueno, pues nada. Ya tengo aquí el plato de usía. Vale. Cuatro patatitas y dos filetitos de pescado. Y yo un filetito. Pero le voy a quitar el rebozado porque he probado un trocito. Y el rebozado no me va a mí. Lo tenía que haber hecho solo con harina. Pero bueno, le quito el rebozado y me lo como porque no sé, el rebozado no me va. No sé. No me va. No. La próxima vez solo con harina. No lo voy a hacer con harina y huevo. Lo voy a hacer solo con harina. O sea que nada. Voy a esperar ya. Ah, bueno. Y la ensalada. Mirad. Os la voy a enseñar. Esperad. Aquí, mirad. Un buen cuenco de ensalada. Que eso sí, a Osía le encanta. Y a mí también me gusta. O sea que nada. Eso es lo que vamos a comer y vamos a ver qué tal. Yo le voy a quitar ahora eso. Es que no... Mucho rebozado. La próxima vez solo con harina lo voy a hacer. Y me estáis diciendo muchas que lo del garbanzo, que está bien. O sea que la voy a comprar, la harina de garbanzo, para hacerlo con el pescado. Lo que sí es solo porque tienes que lo mezclar. Harina de garbanzo con harina de trigo. Las que me estáis diciendo que lo usáis, solo lo rebozáis con la harina de garbanzo. Por favor, me lo decís en los comentarios. Si solo eso, o mezcláis. A ver, no sé si a lo mejor no me expliqué bien por lo del aceite. A ver, yo veo el telediario. Yo sé por lo del aceite, por la guerra, por Ucrania. Lo sé. Todo eso lo sé. A lo que yo me quería referir es como pasó con el papel higiénico. Si todos se hubieran llevado uno o dos paquetes, hubiéramos tenido papel higiénico para todos. Pues esto es igual. Si la gente se lleva una o dos de aceite, habría aceite para todos. Y no que se llevan carros, que bueno, menos mal, que esta vez han puesto límite. Pero seguro que antes de poner el límite, ya unos días antes, la gente ya arrasaba con el aceite. Y dijeron, uy, vamos a poner límite, si no nos pasa lo que el papel higiénico, lo que la harina, lo que la levadura. A eso es a lo que yo me refiero. Que yo entiendo que te puedes llevar una o dos botellas, pero no carros. ¿Sabéis? No sé si me explico bien o si entendéis lo que yo quiero decir. A eso yo sé que es por lo de eso, pero para que haya aceite para todos. No solo para algunos, para los que han llegado los primeros, que se han llevado y los demás, pues, que nos den. A eso me refiero. Y eso que yo solo lo uso para las patatas. ¿Y por qué es el día de la tortilla? Si no es que ni compraría aceite. ¿Vosotros lo veis en mis compras? Si yo, ¿qué compro? ¿Una botella cada cinco mil años? ¿Sabes? O cuando hago mayonesa. ¿Qué? ¿Cuándo hago yo mayonesa? A eso me refiero. Que haya para todos. Pero bueno, no sé si me seguís entendiendo, ¿no? Pero que entendáis lo que yo os quiero decir. No quiero decir que compartáis lo mismo que yo pienso. Que no todos tenemos que pensar lo mismo. Y ya está. Bueno, pues nada. Creo que no he grabado nada después de comer. No me he comido todo el pescado. Mira qué pequeño. Pero es que fíjate que he hecho el mismo rebozado que las perejenas. Pues no, con el pescado no me ha hecho mucha gracia. La verdad. No me ha hecho mucha gracia. Está como rarilla todo. Esperad, vamos a poner así. Esperad. Rara todo el culo. Madre, es que esto, esto... Y ahora mirad. Esperad un momento. Esperad. Aquí. Estoy cociendo porque ha sobrado pescado, va a comer usía y voy a hacer los guisantes. Mirad, ya los estoy cociendo y los voy a hacer rehogados con ajito y bacon. Que yo voy a cenar... Ehm... Jo. Creo que es que me está mirando. Me está vigilando para ver si hablo bien o no. Ehm... Yo voy a comer los guisantes y a José no sé guisantes y otra cosa más, ¿verdad? Porque como él no quiere el pescado, o sea que nada, así. Y ahora cuando lo rehoguen, ni nada, pues... Eso, así andamos. He ido al día y no había aceite de girasol, pero bueno. Lo voy a hacer con aceite de vincen extra, el que uso y ya está. Y... Como no tenía nuestro número de teléfono, no me ha podido avisar antes. Entonces nada. Y yo lo de la madera terapia, me lo he cogido para el martes también, por la mañana. Porque... Para el viernes no tenía. Entonces... Y el lunes cierran. No abren por descanso. Pues... El martes. O sea que a ver qué tal. Y nada. Y así andamos. Voy a hacer esto, voy a cenar. Y no voy a tardar mucho en el maratama, porque estoy cansada ya. Luego os enseño qué tal para hacer esto, cómo lo hago. Vale, pues ya está. Mirad, tengo aquí los ajitos. Aquí. Y bacon o jamón. Quien quiera. Yo es que tengo bacon. Entonces le echo bacon. Y eso. Yo eso y... Fijo, se me hace la arena, esas chichas de esas que tengo de bote. A ver qué dice cuando venga. Yo voy a hacer esto. Ahí. Los parto así en trocitos. Así. Lo vamos echando. A nosotros así nos gustan mucho los ajos. Ahí. Voy a sacar esto. ¿Qué pasa, Coqui? Así. Mirad, está estriendo así un poquito. Y ahora ya he hecho el bacon para que no se quemen los ojos, si no. Esperamos, yo creo que más o menos todo el mundo los hace. No lo sé. Los hace así. Yo suelo apartar el bacon, porque no... Para no comer carne, es que no me apetece comer carne aún. La verdad. No me apetece... Ya, comer carne. Entonces, apartaré yo el bacon y ya está. Pues nada, mirad así. Voy a bajar un poquito y ya le echamos los guisantes. Entonces, vamos a poner... Ah, sí. Mirad. Yo no le he echado ahora sal, porque cuando he cogido los guisantes le he echado sal al agua. Cuando a veces no le he echado sal, pues le he echado un poquito ahora. Pero por eso no le he echado sal al agua. Mirad, qué pinta. Pues nada, así un poquito y ya está. O sea que nada. Y eso, a ver si me podéis ayudar en lo de la balda. Bueno, a ver qué os parece. Lo de la balda, que lo ponga ahí para poner ahí la de... La fridora de aire. Siempre tenerla ahí porque me va a ser mucho... La voy a usar más. Que por no estar sacando y eso... O sea que nada, mirad coqui. Mirad coqui. En vez del vigilante de la playa, el vigilante de la cocina. Mirad. Bueno, pues nada. Y ya está. Estoy un ratito así con los... Con... Con los guisantes y ya está. Mirad, tiene una pinta... A mí me encanta. Nada más mi trumpe tiene muchas proteínas. O sea que a mí me viene muy bien. Bueno, pues nada. Eso es lo que vamos a cenar. Ya me voy a despedir de aquí para editar el vídeo, para que lo tengáis. Y nada. Muchísimas gracias por estar ahí. De verdad. Y que os quiero un montón. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y un besito enorme. Chao. 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 Chao.